¡Wooow! No sé si ha ocurrido en otras, ya me diréis en los comentarios Porque es que a mucha gente le está empezando a pasar esto Supongo que tendrá que ver con una de las últimas actualizaciones Ahí podéis ver que está cogiendo el arma así de lado Sí, realmente raro Frustrante en el caso de algunos casos En el caso de otros lo ven como una ventaja Porque no solo se está transformando en un arco Este arma, sino también en un francotirador Aquí en los comentarios nos muestran otro ejemplo Vale, vamos a ver otro ejemplo El caso yo personalmente lo he visto en un clip de francotirador No lo tengo guardado por ahí, no sé por qué no se me guardó El caso es que esto es realmente importante Porque puedes equipar ese exótico O sea, aparentemente es el que trae ese equipado o no Pero te permite cambiarlo Ahora, esto no lo he probado yo todavía Vale, pero tened en cuenta que esto es un exótico Como que se está buggeando, igual esto te puede permitir Tener casi dos exóticos, vale Porque es que esto se ve muy roto En plan, tiene el arma El automático, ¿no? Seleccionado, pero está utilizando un arco En fin, esto es muy raro Decidme vosotros si habéis encontrado alguna forma De sacar repartido Y el caso de que estéis esperando respuesta de Bungie Aún no ha dicho nada De nuevo, para algunos es frustrante Para otros es una ventaja en ciertos casos Para otros, pues es simplemente Otro de los bugs de Bungie Otro que se suma a algo divertido Otra historia que contar En fin, así están las cosas La próxima temporada pinta genial Por muchas razones, ¿vale? Esperemos que este tipo de cosas No ocurran tan frecuentemente Vale, y sí Sí Está rato el juego Pero esperemos que mejore con temporada 21 Dicho eso Díganme si os ha pasado lo mismo Abajo en los comentarios Con qué armas os ha pasado Porque de nuevo No solo se transforma en un arco También lo he visto transformarse en francotribales Y no sé si en otras cosas Pasan de clips por Twitter Si tenéis algo gracioso Impresionante Así como yo que sé Aún no creo que se pueda transformar En un lanz Lanzacohetes Pero igual en un lanzagranadas En fin, hay cosas interesantes Que probar igual Probar a cambiarlo Con otro exótico Principal En fin, decidme si habéis hecho esas cosas En los comentarios Y con eso Nos despedimos Bendiciones Buen día Mejor semana Dicenlo a vuestra madre Que la queréis Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vais a verlo Y de verlo Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil